Este viernes deberá concluir el paro de labores que iniciaron trabajadores del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Judicatura les ha ordenado que retornen a sus labores. De hecho, ordenó que regresaran desde el miércoles pasado, pero por determinación de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, pues decidieron mantener jueves y viernes el plantón. Y le digo, es el último día en que estarán así manifestándose a las puertas, sin estar dentro de sus oficinas, pues han acordado que el próximo lunes 28 de octubre, pues van a levantar esta manifestación, esta protesta, y pues se reintegrarán a sus labores cotidianas. Este escenario se repite en todo el país, la protesta, como bien sabido, es nacional. Pero también han anunciado que dentro de los marcos legales, pues buscarán la manera de continuar en su lucha. Toda vez también de que, pues como trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pues la Judicatura no les ha definido cuáles serán sus condiciones laborales para el año 2025, para el año venidero. En un comunicado que emitió la Asociación Nacional de Magistrados, manifiestan que la reanudación oedece a la determinación libre y autónoma de las personas juzgadores en beneficio de la población. También dice que en su lucha se mantienen unidos, comprometidos y firmes en la defensa del Estado de Derecho y en la protección de los derechos humanos. Por ser el último día, le digo, señalan que esta resistencia continúa por parte de las personas juzgadoras dentro de los causas legales, conscientes de que la justicia y el respeto a la Constitución son pilares inquebrantables de nuestra democracia. Pues así es el último día de plantón. Ahí los trabajadores, pues cumpliendo en vigilancia, toldos para resguardarse del sol a la entrada de las oficinas de los juzgados del Poder Judicial.